Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS y en esta ocasión les traigo un combate que de verdad yo sé que les va a encantar a más no poder puesto que el día de hoy les traigo un combate con todos los Pokémon trayendo movimientos que no traen ningún tipo de lógica. ¿A qué me refiero con esto? Bastante sencillo, traemos para empezar a este Raichu con vuelo, a menos de que mueva la cola demasiado rápido para volar no tengo la más remotidad como carajo lo haga, también traemos por aquí a este Dodrio, Dodrio será un Pokémon volador y si lo que ustedes gusten pero está inspirado en un avestruz, no puede volar. También traemos aquí a este Wild Rain que tiene bote, es una ballena gigantesca, pesa toneladas, no puede botar. Luego también traemos aquí a este Dodrio que en lo personal es mi favorito ya que el Pokémon tiene afilagarras y garrombría, para empezar no tiene garras que afilar y para culminar no tiene garras con las cuales pegar así que eso ya está bastante raro. Después por acá traemos a este Mega Agron que trae surf, es una cosa súper pesada, súper gigante, es súper bestial, ¿cómo carajo va a surfear? Y para finalizar traemos a Shelgon que trae triturar, o sea que muerde, Crunch, ¿cómo mierda lo va a hacer si no tiene boca? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Bien, creo que en esta ocasión vamos a iniciar con este Agron que por cierto es una variante completamente especial así que dos por uno, Agron, atacante full especial más un equipo súper random. Luego creo que también aquí estaría bastante bueno traer a este Doctrio y para finalizar no estoy seguro, una parte de mí quiere a este Dodrio que podría estar bastante bueno si le soy sincero. Pero igual no tanto, otra parte de mí siente que la... no, creo que la mejor elección es Raichu, ¿saben? Sí, Raichu le pego súper eficaz a un montonal, de verdad, un montonal de cosas. Bien, vamos en contra de Ada, deseenme por favor bastante suerte. Igual les quiero recordar súper rápido que subimos video todos los días, ya saben a la hora. 10 de la mañana hora México, 5 de la tarde hora España, así que sin importar si YouTube avisa o no avisa, que a veces no avisa porque es medio, ya saben, medio YouTube, el video da igual, ahí va a estar publicado. Bien, vamos a iniciar de una manera bastante, bastante fuerte, ¿eh? Vamos a iniciar en contra de un Tiranitar, Tiranitar chorro de arena. El problema obviamente aquí para mí es súper sencillo, no tengo la más remota idea si este Tiranitar sea mega, se vaya a bustear. Igual y aquí quiere cambiar, ya que lo que le puede hacer a este Agron tampoco es la gran cosa. Y tal vez, en dado caso de que lo traiga, pero creo que no va a ser el caso, podría cambiar a este Yara 2, que me vendría bastante bien porque un rayo para este Yara 2, estaría brutal, de verdad. Ok, fuerza bruta, no me va a matar. Créanme que ni locos me puede matar. Ahí está, se baja el ataque, se baja la defensa, ojalá tuviese ataques físicos. Sí, surfea lo que quieras, pregunta súper seria. ¿Cómo diablos haces para no caerte mientras surfeas si eres un Pokémon súper pesado? Se bajó el ataque, así que ahora para nosotros es un problema infinita, de verdad. Infinitamente menor, no tiene stab, se bajó el ataque, no nos puede hacer absolutamente nada. De verdad, yo estoy encantado con la resistencia que tiene este Pokémon. Es una variante modesta, así que por ese lado está bastante bien, pero tampoco es que meta tanto daño, si somos sinceros. A ver, continuamos con tema surf y yo sigo tratando de quitar lo más, lo máximo de vida que pueda. Así que a darle, ¿saben? A darle a este trip. Necesito... Obviamente no lo voy a matar, ni siquiera le he quitado la mitad de la vida, pero igual estaría interesante que decida cambiar. Igual y así si decide cambiar, ya podría ver después a quién va a querer meter y ver lo que podría hacerle. No estoy seguro, pero es una elección, ¿saben? Es una elección. A ver, a ver... Trae dos Poké... Bueno, trae de hecho tres Poké, si no me equivoco, que lo pueden aguantar bastante bien. Trae a este Bulu, trae a este Latios, trae a este Yarados, como les digo, de verdad. Trae un equipo que puede aguantar bastante bien. Ok, no, al parecer le da exactamente lo mismo. Se queda en pista, Terremoto, no nos baja. Es imposible que nos baje ahora. Súper eficaz, lo que tú gustes, pero en este momento... Ya te quité de menos la mitad de la vida, cosa que para mí es bastante buena, de verdad. Vamos con otro Surf. Bueno, aunque creo, 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 que aquí ya no voy... ¡Uh, fuerza bruta! ¡Ok, un punto de vida! ¡Tenemos un chico malo en la zona, eh! ¡Con qué fuerza bruta! ¡Te dio exactamente lo mismo! ¡Mmm! ¡Ulalá, eh! Pues bueno, sea como sea, por lo que acaba de hacer, se acaba de llevar otro daño bastante rico por nuestra parte. Así que, nosotros encantadísimos. Terremoto y estamos fuera. ¡Adiós! ¡Hasta nunca! Ok, ok, ok. Está bien, está bueno, está bueno, ¿se entiende? Está perfecto. Tiene la defensa bajadísima. La tormenta, aparte, se acaba de esfumar. Creo que lo mejor que tengo para meter en este momento, sí o sí, va a ser meter a este Raichu. Tenemos cola de acero, pero no me la quiero jugar. Conozco perfectamente mi suerte y créanme que en este momento lo que menos necesitamos es hacer una tontera. Vamos con placaje eléctrico. Sí, el daño de retroceso es brutal, pero este Pokémon teniendo ya tan, pero tan poquita vida. Marowak. ¡Ay, ay, 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 ay! Marowak, Marowak. ¡Wow, el ataque especial! ¡Lo tienes busteado! Vamos con desarme. Desarme le va a quitar el objeto, que para mí es bastante bueno, la verdad. Ok, bien. Adiós a esto. El hueso grueso está afuera. El problema es que igual, Marowak tiene bastante ataque. Esta cosa pega súper eficaz. Es doble golpe, así que, Raichu, gracias, pero no gracias. Tal vez, tal vez, knock-off era la mejor elección. Tal vez, tal vez, tal vez. Bien, es hora de meter aquí a nuestro Ductrio. Vamos con Garro Umbría, ¿no? Sí, vamos. No tengo idea cómo carajo va a arañar. ¿Cómo diablos puedes arañar, Ductrio? ¿Con las cabezas? ¿Acaso las cabezas sacan la lengua y luego arañan o qué diablos? Porque, de verdad, no lo entiendo. ¿Tiranitar? ¿Tiranitar me da lo mismo, de verdad? ¿Tiranitar si lo aguanta, no lo aguanta? El chorro de arena no nos puede tocar. Así que, ahí está. Yo conservo mi banda Focus, que para mí está buenísimo, de verdad. Y ¿Tiranitar está fuera? Ahí está. Buen punto para nosotros. Vamos a ver cuál es el Pokémon final que trae. Porque igual a este Marowak me lo puedo cargar de una forma bastante fácil, entre comillas. Pero a otro Pokémon, tal vez no tanto. Marowak. ¿Ok? ¿Vamos con Garra Umbría? Por si decide cambiar o cualquier cosa. Ok, bien, perfecto. Mira lo que te vas a comer, Latios. Mira lo que te vas a comer. Aparte, que la tormenta le pegue a él y a mí no. Es brutal, de verdad. Es de verdad, es de verdad brutal. Si no me equivoco, somos más rápidos que este Latios, creo. Creo, de verdad. Si no me equivoco, somos más rápidos que este Latios. Así que... Ahí está, bien, perfecto. No es Scarf, no es nada por el estilo. En este momento, la Garra Umbría tal vez no lo debilita. Pero, pero... Lo deja a toque de que... Banda Focus, bebé. Banda Fucking Focus. Si le soy sincero... Así, si le soy bien, bien, bien sincero... No sé qué mierda hizo. Eh. No cacho. Igual, si no me equivoco, este Marowak no aprende nada prioritario. Entonces, este Marowak es kill... Ya me dio hipo súper segura. No tengo la más remote idea. ¿Cómo carajo? Fue que... Tú sabes. Puedes... Utilizar algo que sea de garras. Cuando eres solamente tres cabezas encajadas al piso. Pero... Te lo agradezco bastante, mi queridísimo Marowak. No tiene lógica lo que acaba de pasar. Pero, yo la verdad es que me quedo bastante feliz. Quedamos con el Pokémon a nivel 1. Señal de que este fue un... A nivel 1... Con uno de vida, perdón. Señal de que esto fue, de verdad, un gran, pero gran combate. Me quedo bastante feliz, si les soy completamente sincero. A ver, vamos ahora por el siguiente combate. A ver qué tal nos va. Igual, otra cosita bastante rápida. Aquí, momento de súper pequeño spam. Para recordarles que me pueden seguir por mi Twitter. A jmorales42. Igualmente, me pueden seguir por mi Twitch. Que es josepokémon42. Hago directos todos los días. Igualmente, recuerden que por Twitter voy anunciando cualquier cosa. Busco combates, lo que sea. Pasa por allá. Igual, otra cosita bastante rápida. Que creo que tenía que pasar. Mi review semanal de Masterchef. Sí. Sé que le estaban esperando todos. Así que para no hacerles el cuento largo. Si no han visto Masterchef. Mútenme en este momento. Así, mútenme ahora porque es algo que tengo que decir. 3, 2, 1. Sacaron a Marie Claire. La verdad, que sacaron o no a Marie Claire. Creo que a todo mundo nos daba exactamente lo mismo. Era como que... No te cae mal. Pero es como que... Creo que todos estaban conmigo. Que queríamos que sacaran a Rogelia. El momento en el que regañan a Doña Julia. Por más que quieres sentirte mal. Porque regañan a Doña Julia y termina chillando. No puedes, ¿sabes? No puedes evitarlo. Es como que... Doña Julia... Ale vale verga, ¿verdad? Aquí concluye mi review semanal de Masterchef. Los vemos el próximo lunes. Es en esta hermosísima sección. Ok. ¿Qué voy a traer ahora? Un Wall Ring. Un Wall Ring. No tanto, no tanto. Empezamos con Raichu, ¿no? Sí, 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 sí. Empezamos con Raichu. Traemos a este Ductrio. Y culminamos con este Dodrio, ¿no? Tal vez, tal vez, ¿eh? Empezamos con Raichu. Eso es un problema. Eso va a ser un problema. Bastante, bastante gordo. Porque ahora que lo pienso, es cierto. Ese Dodrio no me quiere. Ah, bueno. ¿Qué se le va a hacer? Hay días que te quieren, hay días que no te quieren. Afortunadamente traemos vuelo en esta ocasión. Vuelo que le pega super eficaz. ¿Cómo mierda vuelas? Me pregunto, Raichu. ¿Cómo mierda le hace para volar este Raichu? Pregunta super seria. Adiós. Ahora, vamos a ver con qué viene este. Ah, el problema es que soy más rápido. Así que le voy a meter daño. Pero luego me voy a tragar lo que me pasa mental. Ok, ok, ok. Ah, ok. Ah. No está mal. No es lo mejor del mundo, pero... Ok. Por como lo aguantas, tienes que ser defensivo físico. Si no me equivoco. Defensivo físico. Aparte por la variante. Oh, ok. Uh, la, la. Señor francés. Uh, la, la. La valla, dilo. Pues mira, te lo voy a decir. Y... Aguantaste de maravilla, cabronazo. ¿Qué vamos a hacer? Pregunta seria. ¿Qué, qué mierda vamos a hacer? Porque no puedo atacarle con... No, no puedo ir con placajes eléctricos por una simple y sencilla razón. No lo voy a matar. Sabía que no lo iba a matar. Sabía que no lo iba a matar. Recuperación. Pero es que era súper obvia. Y... Me como una mierda. Porque yo pierdo bastante vida. Él se queda con toda la vida. Y aquí no pasó absolutamente nada. Bueno, ok. Eres mi única... ¡Ah! Me lleva la... ¿Por qué mierda me atacaste? Pregunta seria. ¿Por qué... ¿Por qué diablos me atacaste? Reuniclus. Me pregunto. Me cuestiono. En este bello momento. ¡Mátame! 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 ¡Te odio! Bueno. Ah... La... La jugada. Que haría todo un estalero de... De... De señorona calidad. Y señorona reputación hace rato. Habría sido... Continuar... Bueno, recuperándose la vida, mejor dicho. Mientras mi Raichu moría. ¡Eh! Pero... Le dio... Exactamente... Igual. Le dio exactamente igual. Se recuperó la vida. Y... ¡Oh sorpresa para nosotros! Estamos fuera. Estamos fuera. Ok. 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 Tengo mucho miedo. Tengo... Tengo... Demasiado miedo. A pesar de que placaje eléctrico... Es lo mejor. Por no decir básicamente lo único que tengo. Y le quita bastante vida, por cierto. No lo puedo matar. Y si él es inteligente... Ok. Bien. Gracias. Ok. Bien. Gracias. 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 No estoy de acuerdo. No creo que esto sea lo mejor. No creo que esto haya sido lo que tenía que hacer. Igual y todavía puede... Igual lo más seguro es que recibamos una paliza terminando este combate. Pero... Está bueno. Está bueno. Vamos con Pajaro Osado. Al diablo todo Pajaro Osado. Somos una variante Bandit. Creo que nos lo alcanzamos a... A tumbar. Creo de verdad que... Tiene muy poquita vida ya. Creo que de verdad lo podemos alcanzar a doblegar. Vamos a aniquilar a quien es sí o sí nuestro mayor. De verdad. Mayor problema en este combate. Hariyama no es un problema. Así que Hariyama lo podría descartar directamente. El problema es que hay un Pokémon que no conozco. Y... ¡Oh, sorpresa! Es Rotom. Lavadora. Ok. Estoy encerrado en Pajaro Osado. Se imaginarán que no le voy a poder quitar nada. Este Pokémon es bastante bulky. Aguanta bastante bien. Hariyama... Bueno, bueno, bueno. No fue crítico y pueden ver el pedazo. Pedazo de daño de... De que le acabamos de quitar. Sin ser crítico. Sin ser eficaz. Bueno, de hecho. Siendo no muy eficaz. Pero aún así le quitamos más de la mitad de la vida. Llegas a fallar ese fuego fatuo. Que de hecho no sé por qué no me atacó directamente. Si me podría destrozar. Pero llegas a fallar ese fuego fatuo. Y el combate habría sido nuestro. Pero... No es el caso. Pajaro Osado. Ahora. Cámara, enfócame. Ahora. Lo va a super aguantar. Rayo era la elección. Lo otro ya nada más eran ganas de... De patear algo que ya estaba pisoteado. De bailar en la tumba de alguien. En esta ocasión la nuestra. Pero bueno. Ok. Igual. Ganamos un combate. Perdimos otro. Igual salieron cosas bastante peculiares de todo esto. Ya me explicarán. Y de verdad. Espero que me puedan explicar. Varias cosas que hay acá. Porque de verdad. No tiene ningún sentido. Tal vez con alguna explicación súper refuscada. Podría salir algo. Pero. No es lo que estoy buscando. No estoy buscando saber que Doctrio por alguna razón. En realidad tiene un cuerpo debajo. Y ahí hay unas garritas súper pequeñas. Con las cuales. Pau. No es exactamente lo que busco. Y no creo que sea la realidad. Pero bueno. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo a ustedes. Que me pongan aquí abajito. ¿Cómo mierda podría explicar. Los movimientos que aprenden estos Pokémon. Que no tienen sentido. Pueden ser respuestas ridículas. Que lo más seguro es que vaya a haber. Porque no hay. No hay lógica. No hay forma de dar una explicación sana a esto. Y lo saben. Así que. Yo los leo. De momento me despido. Esperando que este video les haya encantado el montonal. Que lo puedan apoyar a muerte. Que lo puedan compartir. Comentar. Suscribirse al canal en dado caso de que no lo estén. Nos vemos todos los días. A las 10 de la mañana. Ahora México. 5 de la tarde. Hora España. Sin falta. Igual. Nos vemos todos los días. Mediante Twitch. Y también. Mediante mi Twitter. Ahí nos vemos. Y ya. Adiós amigos.